Hace un tiempazo Uy, que bien Bueno, voy a ir a entrenar ahora a la Madrid yo creo que va a ser bastante rápido hemos empezado nueva fase que luego os la explicaré y por lo menos el de ayer fue bastante bastante fluido, bastante rápido y me gustó, así que a ver qué tal se va desarrollando Vámonos Ay, no me sale Ay, joder No me sale Sé que aún estamos en febrero pero, en febrero, en enero pero me apetece mogollón esos días que ya puedes empezar a entrenar en la calle que hay un remix de gente que viene en pantalón corto y otros que vienen en pantalón largo y ya hace así este solecito Buah Primavera Ven a mí aunque me queden dos meses Hola Hola Es creatina O sea, sí, creatina Mucho más barato que en cualquier sitio Y es de Creapure O sea, estamos viviendo O sea, es neutra, normal Sí, ¿qué te uso? Pues es la mejor No, Flavour Te la echas... A mí no me da como esa cosa de arenilla A Nerea, por ejemplo, sí A mí se me hace algo Sí, a mí no me da tanta... Eso sí, salvo que le meta sin ruido ¿He hecho agua o algo? Es que yo me la he hecho en plan o si como yogur o si como avena o si como avena o si como avena o si como avena ¿Y esto qué es? Ayer uno con el CBD o no sé qué historia si trajo CBD y cremas no sé qué unas muestras Bueno, esto pues me vendría bien que es más fácil al hidratante, ¿eh? Oye, sí ¿Esto la vendo, eh? ¡Muesta! ¡Es una polla gratuita! A mí me la dieron gratuita No, ya, ya, ya ¿Tú tienes que ir con la comercialización? ¿Qué? Vamos Cógete, ¿eh? ¿Qué? No, ya, 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 ya Ya, 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 ya Let them in, respect what the evidence is Give respect for the effort, let the better men win Love, it's your day To start over The moves are yours to make It's okay Get your new tattoo Your new tattoo She glows in free-mo, feels free-mo She beats her OGs with sequels, lethal Her look, but she's sweet, though She sings Our two of the family, we're here 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No he acabado! He hecho 12, 15 metros de pino y eran 30. Bueno, ha estado bien. Vale, me quedan los accesorios, que... Lo voy a hacer, pero rápido, yo creo que voy a hacer todo con dumbbells porque hay dumbbell, kettlebell y barra antes era como que si no lo hacía todo mega prescrito como estaba no lo hacía, era o blanco o negro pero ahora digo pues bueno, no tengo tiempo de preparar todo pero lo puedo hacer más o menos, aunque sea más rápido así que como, no sé soy como más flexible es la palabra no tengo hombros pero vamos a hacer esto me ha gustado este entrenamiento por ahora llevamos solo dos días de esta fase nueva pero me están gustando estos dos días voy a casa con mi creatina barata y a comer he hecho esto así patatas, acelgas, tal, garbanzos y ha puesto ciruelas y lo he probado un poco y está increíble jersey calentito porque después de comer siempre me entra frío chungo de digestión y os voy a explicar un poco la fase en la que hemos entrado ahora en la programación es la fase de estamina me encanta esa palabra y va enfocada un poco más a la competición hasta ahora llevábamos una fase de 12 semanas de trabajo de fuerza y ahora empezamos otra etapa otra época empiezan más competiciones vienen los open vienen quarter finals y la idea el objetivo es enfocarlo más al trabajo de competición a lo que suelen pedir que es igual no tanto una fuerza máxima de sentadilla o de peso muerto o de cualquier ejercicio sino buscar ejercicios más de crossfit shoulder to overhead ground to overhead cycling de barra todo eso con menos peso y más repeticiones todo esto lo explica Pablo mucho mejor que yo en un texto que nos pone cada semana porque yo soy entrenadora pero no no soy tan pro no manejo aún todo eso sí que normalmente las programaciones de crossfit casi todas las programaciones se dividen en diferentes ciclos en diferentes mesociclos y en cada uno uno de ellos se trabaja un aspecto del crossfit porque hay tantas cosas que no te puedes centrar en todo a la vez durante todo el año y poco más que contaros igual así como muchas cosas técnicas es un poco aburrido ¿no? así que voy a ponerme a dietar esto pero antes creo que voy a aprovechar los 16 grados y sol que hace para irme a pasear un rato luego dietar y luego trabajar a la vez y luego